Tengo cicatrices Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón Diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón Latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Tengo tus mentiras La verdad es un secreto Tengo siete vidas Para solo un esqueleto Y tiemblo Aún no sé cómo besarte Tengo en las pupilas de tus ojos Mi reflejo Tengo en mi mejilla Ya tatuado un beso eterno Y siento Tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón Diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón Latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves De la mano No, no, no Quiero que me lleves Quiero que me lleves De la mano No, no, no No, 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 no 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 No, no, no